Música Vamos a recibir en el estudio a nuestro compañero Moisés Sedano quien nos trae las deportivas en esta ocasión Moisés, que de nuevo Todo bien Luis Manuel Seguro Así es Aunque sean apariencias Aunque sean apariencias Comenzamos este segmento deportivo y es que la Federación Dominicana de Béisbol ha recibido muchísimas críticas de parte de niños y familiares por el inicio del torneo U12 Este torneo que comprende a niños de 12 o menos años de edad Y es que la situación se presentó la noche de la inauguración, el jueves y de acuerdo a los niños y sus familiares la Federación Dominicana de Béisbol todo se ha solucionado y transcurre con normalidad Y es que diversas denuncias han sido recibidas de las manos de los participantes en el torneo Serie Nacional U12 el cual reúne a los talentos de categoría de 12 años o menos Problemas de logística dejaron por momentos a los niños participantes sin saber dónde pernoctar Las imágenes que compartimos a continuación mostraban las colchonetas tiradas en el suelo sin ningún distanciamiento físico y a muchos jugadores sentados fuera de las instalaciones sin saber qué hacer También ocurrieron problemas con la alimentación de los niños debido a la poca calidad y el desbalance nutricional que presentaban las comidas que se suministraban a los participantes Los familiares de los jugadores llevaron sus quejas a las redes sociales denunciando las deficiencias en estos aspectos Por su parte la Federación Dominicana de Béisbol y los organizadores de este torneo lamentaron lo ocurrido y dicen que se han tomado medidas para corregir esta situación Ahora pasamos al mundo del fútbol y es que para nosotros los amantes del fútbol es muy placentero lo que ha sucedido y es que la República Dominicana ha cumplido con lo que se esperaba y es que ha ganado en su debut en las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial Qatar 2022 al vencer 1-0 a Dominica en el Estadio Olímpico Félix Sánchez El partido arrancó de manera pareja y la República Dominicana buscaba imponer su mejor fútbol pero la fortaleza física de Dominica era un factor importante tras 45 minutos el partido se mantuvo 0-0 pero para el segundo tiempo apenas corrían 7 minutos cuando Fran Núñez apareció para poner en frente a la República Dominicana que dominaba las acciones en la recta final apretó Dominica pero el empate no llegó así la República Dominicana sumó sus 3 primeros puntos dentro del grupo D y hoy sábado se mide a Anguila en otro duelo donde partirá como favorito aunque sin tener un exceso de confianza la República Dominicana sigue siendo el favorito en esta área del Caribe ahora pasamos a la NBA y es que la figura del escolta James Harden volvió a destacar como el gran protagonista encestador de la jornada de la NBA en la cual el ala pibob Jace Tatum le ganó el duelo individual al griego Giannis Atetokompo y Boston Celtics acabaron con la racha triunfal de los Bucks de Milwaukee mientras que el resto de los equipos favoritos se apuntaron las victorias encabezados por los Utah Jazz que consolidan su condición de líderes de la liga Harden anotó 44 puntos y se acercó al triple doble con los Nets de Brooklyn que derrotaron a domicilio 113 a 111 a los Pistons de Detroit en 42 minutos de juego Harden agregó 14 rebotes y 8 asistencias como líder del ataque de los Nets quienes tienen 31 y 15 esta temporada y siguen como segundo de la división del Atlético y en la conferencia el ala pivot reserva Blake Griffin que hizo su debut anoche con los Nets aportó 17 tantos y 3 rebotes contra su ex equipo que le dedicaron un video de homenaje en su vuelta a Detroit eso ha sido todo por mi parte en el mundo de los deportes Luis Manuel bueno Moisés muchísimas gracias será hasta la próxima semana bueno la próxima semana hay que decir que tenemos programación especial sábado al día no va que bueno que tocamos este punto porque Teleuniverso Canal 29 tiene una cobertura especial sobre el sábado santo domingo de resurrección viernes santo así que esa es la onda para el próximo fin de semana excelente nítido vamos a una pausa volvemos en breve con la conexión X aquí en sábado al día y nos acompaña nada más y nada menos que el reconocido economista conferencista orador escritor Jonathan de Olio Puig volvemos en breve